Bienvenidos a Aventuras Extraordinarias y este día nos encontramos en el Country Club de Chalatenango Bueno, allá están todos los que han venido a disfrutar en este lugar Ya nos pusieron la pulsera como pueden ver Ahorita estamos ingresando, esta es la área donde se ingresa, donde se paga y todo eso Bueno, vamos a empezar por acá, miren Este lugar, bueno, por aquí, por lo que se ve Hay como mesas, quizás va a haber un evento o algo así Aquí hay una cancha para jugar Aquí algunas niñas van a alquilar pelotas para poder jugar en este lugar, vean Yo había venido bastantes años, bastantes años atrás, pero ya no me acuerdo cómo era este lugar Cuando venía yo era bien chiquita, estaba básica Allá está el área de juegos, ya vamos a ir por allá Bueno, ahorita estamos llegando a la área de piscinas Por aquí está la piscina que es para, especialmente para niños Como pueden ver, obviamente porque los niños no pueden nadar Y se pueden ahogar Aquí está la piscina para niños Aquí dice cuánto tiene de profundidad y tiene 70 centímetros Este es el restaurante para las personas que vienen y desean almorzar aquí O desayunar Por acá está la piscina para adultos Es bastante honda por lo que se ve Aquí dice un metro de profundidad Más adelante dice un metro sesenta Es bastante profunda, yo me hundo completamente Allá está una nevería para los niños y adultos que desean acompañar con algo Por acá está el restaurante como ya les mencionaba Aquí está la cancha Aquí están todos los que andan aquí para disfrutar Y todo Bueno, en este momento nos van a dar un tour Por todo el lugar donde vamos a estar en este momento Este es el área de restaurante Aquí como les podía mencionar Por la El equipo de mobiliario que tenemos No se puede utilizar Pero si ustedes quieren venir a restaurante Aquí es Y el metro sesenta Tiene una capacidad máxima de que son Y no les pueden pagar el pay pass o la entrada Si queremos venir a consumir al restaurante Pueden venir a comer acá Así, ningún pozo de entrada De nada Sin un saludo 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 De igual manera Si ustedes unirían a los maestros Quieren comer un desayuno A una reunión Pueden ser barra Que a alguien Que tengan la capacidad Que se puede ir Solo Como un restaurante En el área de restaurante Así que Esta parte de acá Como lo lo vendo Es una de nuestras áreas Desde el day park UFD y eventos Es el laboratorio Todo Y la cuenta de la investigación Por parte de Se la tienen Así que ¿Podemos pasar por acá? Gracias Ya más bien Gracias Vamos por acá Gracias ¿Usted lo puede ir a? Gracias Hola 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 Tiene lucha, tiene aire acondicionado, tiene febre, y esta es una área exclusiva para los juguetes, como le comento. Y también esta carrera que tenemos acá, para que puedan medir en el payón, la sanada, el trabajo de luna. ¿También? ¡No hay allá! ¡Ves! Donde iré a dónde ven. ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Solo! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.